¿cómo se llama ellerinoliío? ¿Y si sabes cuál? ¿La de baile? Ahí, eso, buena Eso, ya está, rapidito Eso, buena Esa, buena, arriba Buena Buena, buena, buena Vamos por la segunda Ya está Esa, buena, está bien Dale, ahora mismo por acá Eso, sí, dale ahí Buena, arriba Dale Eso, buena Dale, dale Dale, perfecto Dale ahí Arriba, dale Buena Buena Ahí, buena Sí Eso, buena Ahí Ahí está, dale Eso, buena Eso, perfecto Dale ahí Buena, arriba Paso Eso, dale Buena Eso, buena Ahí velocidad Eso, buena Dejo pasar ahí Eso, dale ahí Esa, ahí frontal Dale Eso Voy para allá Dale Ahí Eso, buena Dale ahí Esa, buena Eso Eso Buena Eso Buena Eso Buena Ahí Voy a pasar Esa Buena Dale Tiene Detrás Está mejor Buena Paso Dale Eso Bien